¡Suscríbete al canal! Cuando vi a mi hija, cuando nació, hace casi un año, y lo volví a sentir y no pensé que lo iba a volver a sentir sin parir de nuevo. Yo no creo en la magia, pero hoy aprendí un montón de cosas que, soy chica, ¿no? Pero creo que me van a servir en la vida. Dije, ¿a qué voy a ir si me voy a aburrir? Y en realidad lo que me pasó es que me entretuve, pero por sobre todas las cosas, cuando nos hizo encontrar a la persona que nos falta. La encontré a mi madre, que la perdí hace poquito, y me dio una sensación de paz y de alivio, y la verdad me realegró haber venido. Me levantó mucho el espíritu. Te emociona, te hace lagrimear, lloras, reír, te sorprende, te asombra. Demasiado, demasiado emotivo. Hay magia. No sé, no de la magia que conocemos cuando somos chicos, realmente hay magia. Un regalo al alma, la verdad que impresionante. El espectáculo de Janssen es un espectáculo del más alto nivel. No es un mago, es un artista, un artista completo. Poético, sutil, de un nivel superlativo, un artista increíble, la verdad recomendable mil por mil. Yo soy la mamá de un mago, él fue el que me impulsó a venir esta noche a verlo. Es como que he vuelto a creer en la magia. Y seguramente mi vida a partir de hoy va a ser diferente. Yo creí que iba a terminar llorando, muy emotivo y muy particular, donde refleja un sentimiento muy profundo de cada persona. Me parece que puede llegar al alma. Venía a ver trucos de magia y terminé sintiendo la magia. No tengo palabras, fue impresionante, me hizo emocionar mucho, me hizo sentir cosas. No pensé que era tan grandioso y la verdad que no lo había visto nunca, pero me hizo llorar y me hizo emocionar muchísimo. Y me parece que es estupendo, que tiene, no sé, algo que te impacta, muy impactante, muy, muy bárbaro, maravilloso. La verdad que el espectáculo de Janssen es maravilloso, no se lo pueden perder y no se lo van a olvidar. Gracias. 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 Gracias.